Con la participación de Michoacán como estado invitado en la Feria Estatal de León, se busca atraer turismo de todo el país al estado, expuso Roberto Monroy García, secretario de Turismo en Michoacán. Durante la inauguración de dicha feria, el funcionario estatal comentó que principalmente habrá impacto en estados como Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México. Sin embargo, la Feria de León recibe hasta 5 millones de visitantes de todo el país. Sí nos interesa mucho el mercado de Guanajuato, que es un mercado muy importante para nosotros, pero no es el único. Es el impacto que tiene esta feria, vean las instalaciones, pueden ver el elenco, el teatro del pueblo del Palenque, la oferta comercial, la oferta artesanal, la oferta de productos, viene mucha gente. Entonces, es un escenario para nosotros que nos permite vender Michoacán no solamente para Guanajuato, ni solamente para el Bajío, sino para todo el país. Para su participación, el estado de Michoacán realizó una inversión de 1.200.000 pesos a través de la Secretaría de Turismo, que tuvo como origen el 3% de impuestos sobre hospedaje. Se montaron 6 Photo Opportunity, espacios de Michoacán en tercera dimensión en los que se encuentra la Mariposa Monarca, Janitzio, Camecuaro, Morelia y la Noche de Muertos, así como un pabellón con 40 artesanos y productores del estado. También se instaló un pabellón comercial con 160 metros cuadrados con exposición de artesanos, productores y hoteles para la promoción de oferta turística. Con imágenes de Alexis Parra, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.